Este es su canal de Estilocracia y Estilocracia Clásico, donde solemos también tocar temas obviamente de moda, tendencia de moda y nuevos usos, nuevas costumbres en la vestimenta masculina. En la vestimenta femenina hay muchísimos canales más y aunque la entendemos más o menos, tampoco es nuestro tema, nuestro tema es la vestimenta masculina. Y hay estas dos cosas que quiero preguntarles a ustedes. ¿Cuál es el largo preciso de un pantalón? ¿A dónde debe llegar? ¿Abajo del tobillo? ¿Al tobillo? ¿Arriba del tobillo? ¿Debe mostrar parte del zapato? ¿No debe mostrar parte del zapato? ¿Qué podemos hacer? Déjame nada más arreglar esto un poco. ¿Cuál es el largo exacto? Esa es una duda. La otra duda es el uso de calcetines. Porque es muy común ver hombres que lo mismo traen zapatos que tenis sin calcetines. Yo no lo censuro, pero a mí me parece un poco incómodo. Particularmente si el material interior del zapato no es un buen material, no es una piel de buena clase o un tejido tipo górtex que absorba la humedad y que absorba las fragancias. Y si a eso tendría, además habría que añadir una plantilla de carbono activado para que verdaderamente haya higiene para el pie mientras se está usándolo dentro de un zapato. Y eso es algo que a mí me sorprende mucho que no lo tomemos en cuenta para usar los zapatos sin calcetines. Si queremos que parezca que no traemos calcetines, existen esas cosas que se llaman tines, que nada más cubren la orilla del pie. Y ya entra y queda debidamente calzado y debidamente cuidado. Cuidado contra las agresiones del material interno, porque si el material interno no está hecho para absorber la humedad del sudor, ese sudor suele generar bacterias, bacterias que van a quedar en el pie. Por eso es importante que entendamos si debemos o no usar calcetines, tines o calcetas en lugar de usar el pie desnudo dentro del zapato o dentro del tenis. ¿Usted qué opina? No me parece que sea una imagen necesariamente elegante o necesariamente fina. Tampoco me parece que caiga dentro de este concepto de esprezatura. El de Jenny Agnelli ya sabe que era el descuido deliberado para parecer una persona más dinámica, no demasiado ocupada en temas triviales como modas o cómo debe calzarse un zapato, cómo debe calzar una camisa o un zapato. Ya ve que Jenny Agnelli era un hombre por sí mismo elegante. Ese era un aristócrata. Y como tal, bueno, todos sus modales, todas sus formas, sus hábitos, su personalidad era elegante, porque él mismo era un hombre elegante. De manera que lo que hiciera le quedaba bien, se le veía bien. Pero no todos tenemos esa cualidad, por lo menos esa cualidad de apariencia, de elegancia, que tenía este hombre, Jenny Agnelli. Por eso le digo a usted que estas cosas como no usar calcetines no me parece que sean un toque ni de distinción ni de elegancia. Me parece un poco un toque de afán de modernidad, porque no parece que sea una cuestión de higiene. Porque si fuera una cuestión de higiene, ningún atleta usaría calcetas ni calcetines. Porque las calcetas y los calcetines, por lo menos los de atletismo, están hechos para evitar la fricción del pie contra el material del zapato y para absorber la humedad que genera el pie durante una práctica atlética. Por eso es que se usan los calcetines y las calcetas. Pero hay muchísimos hombres que usan los zapatos y los tenis sin calcetines. Y la verdad no estoy muy convencido de que sea una práctica que añada distinción o elegancia a la vestimenta o al porte de quien decide no usar ni calcetas ni calcetines ni nada, sino ponerse los zapatos o los tenis así a raíz, sin nada. Además, yo creo que si un hombre que no usa ni calcetas ni calcetines durante el día camina mucho o tiene que desplazarse casi corriendo o corriendo un rato, tarde que temprano puede apoyarse, porque el calcetín y la calceta, eso tiene como característica evitar esa fricción del pie contra los materiales interiores del zapato. Eso por un lado, pero por otro lado, en cuanto al aspecto visual, en cuanto al aspecto de estilo, creo que no se le añade nada al estilo cuando se usan los zapatos o los tenis sin calcetas ni calcetines. Y entiendo que los tines, que son muy cortitos, es como no traer nada. Eso es cierto. Pero esa es una buena opción en todo caso, nada más por lo que respecta a la higiene, pero no por lo que respecta al aspecto visual. Obviamente, miren, yo no estoy reñido con nada, ¿no? Si cada quien puede hacerlo como guste, pero esta es mi opinión y la opinión de este canal de Estilocracia, en donde nos dedicamos a estudiar y a revisar muy bien los nuevos hábitos y costumbres que se van generando durante el tiempo y cómo van cambiando para evitar vernos mal, para que logremos siempre tener un buen porte y que nuestra personalidad no se vea disminuida o desdorada por cometer un error tan evitable como ese justamente, como el no usar ni calcetas ni calcetines y ponerse los zapatos o los tenis así nada más con el pie desnudo. Obviamente, el derecho a hacerlo no se discute aquí. Cada quien puede hacer lo que guste. Entonces, es nada más la opinión de Estilocracia con respecto a ese caso de no usar ni calcetas ni calcetines. Y ustedes sabrán, Lucas, sí. Eso por un lado. Pero por otro lado, en donde yo sí tengo dudas muy serias, es respecto al largo del pantalón. Yo no tengo edad para usar pantalones skinny, doblados en la valenciana hacia el tobillo, dejando libre la vista del tobillo y dejando libre la vista del pie que está desnudo dentro del zapato. No tengo la edad y lo he visto incluso en hombres, no de 15 años, también en hombres de 40. He visto que lo usan así. No, mire, no digo que se vea mal ni que se vea bien, pero sí aseguro que no le añade nada ni al porte, ni al concepto de estilo, ni al concepto de elegancia el usar los zapatos sin calcetines, así con el pie desnudo. A lo mejor un domingo por la mañana, un domingo completamente libre para estar en un jardín o en un parque o en un club, pues a lo mejor ahí va bien. Pero en la vida cotidiana no es un buen hábito, créanme. Primero porque se va a dañar los pies tarde que temprano. Primero, segundo porque de verdad no está añadiendo nada a su estilo personal, no está añadiendo nada a su personalidad. Y en un momento dado tampoco es muy bien visto por una completa mayoría. Sin embargo, ok, vamos a poner aparte la opinión de los demás. Que la opinión de los demás no nos importe. Que nos importe nada más la propia. Si usted cree que a usted le queda bien usar los zapatos y los tenis sin calcetines, adelante. Pero en la opinión de este canal de Estilocracia, se lo decimos con toda honestidad, no añade nada, no enriquece nada a su personalidad y a su estilo el usar los zapatos y los tenis con los pies desnudos. Es mejor usarlos con un poco de, por lo menos con un tin. Aunque visualmente no añada nada, por lo menos higiénicamente, sí cuida la salud de sus pies. Cosa que también importa muchísimo. Porque le repito lo que le dije al principio. El material interno de los zapatos no siempre es el más favorable para la salud de los pies. De manera que si usted está en contacto con un material que no es amable para su piel, tarde que temprano la va a dañar y va a tener problemas no severos, no graves. Pero sí puede generar problemas, por ejemplo, de olor o de dolencias. Y eso seguro, sí, ¿eh? Porque sí va a haber una dolencia por la fricción que se hace mientras se camina. Por muy ajustado que esté el zapato, mucho que lo quiera usted ajustar, de todos modos hay fricción. Algunos tenis traen materiales muy amables, verdaderamente muy amables, tanto en la plantilla como en el forro del zapato, es decir, el material interno del zapato. Y la plantilla donde se posee el pie, sí son materiales amables que sí funcionan bien. Pero eso solamente en algunos casos, eso es en casos de tinis meramente atléticos. Pero aún así, yo insisto, y en este canal lo enfatizamos, es mejor, tanto por higiene como por salud, y como parte visual de su personalidad, usar siempre calcetines. Pero aún así, me queda la duda del largo de los pantalones. Y ese sí es un asunto que me gustaría que aquí en la caja de comentarios, ustedes nos hicieran el favor de darnos su opinión. Yo realmente, yo, por mi edad, nunca usaría un pantalón que me llegara al tobillo o arriba del tobillo, jamás. Siento que no me va, y no lo voy a hacer. Voy a seguir usando el largo tradicional de mis pantalones. Pero, ¿usted qué opina? ¿A qué le parece? A mí visualmente no me parece una buena idea. He visto hombres de 40, 45 años, usando pantalones skinny, doblado a la valenciana, a la altura del tobillo, e incluso arriba de los maleolos, es decir, de los huesitos del tobillo. Cada quien su paraíso, como dijera mi amigo el zurdo Mendieta. Cada quien su paraíso, si les gusta, pues adelante. Pero creo que visualmente no enriquecen para nada su personalidad. No le digo que la empobrezcan, no le digo que la deterioran, pero en definitiva, no la enriquecen. Estimados estilocatas, amigas, amigos, que tengan una muy buena y provechosa y dichosa semana. Aprovechenla y cuídense del COVID-19 porque sí existe, sí da, sí enferma y sí es mortífero.